A través de redes sociales, se dio a conocer un video en el que se observa cuando un pasajero, presuntamente militar, abre fuego contra dos hombres para frustrar el asalto en una combi, sin embargo, uno de los delincuentes también le dispara y lo mata, esto en Tlalnepantla. Según el clip, los hechos sucedieron el jueves 21 de noviembre de este año a las 6.24 horas cuando dos hombres subieron a la combi que iba en la avenida Gustavo Vaz, Tlalnepantla, uno de ellos se sentó atrás del operador y el otro, en uno de los asientos laterales, luego, este desenfundó del pantalón una pistola para amenazar a los demás. Cámara, ya se la saben, quiero celulares y carteras grita el delincuente y luego pide al chofer que maneje despacio. Ambos malhechores caminan hacia enfrente, justo en ese momento, un pasajero el militar también saca su arma y les dispara, hiriendo a uno de los ladrones, la combi desacelera y los dos se bajan, el que fue baleado se arrastra y el otro lo jala hasta salir del vehículo. Ya, ya, ahí muere, ahí muere, ahí muere, replica el criminal herido. Pero debido al fuego cruzado, el militar también resultó herido y se desvaneció luego de que una bala le penetró el pecho. En el camino, los demás pasajeros pasan sobre el hombre que estaba en el piso para descender de la combi, solo uno se queda pues un proyectil le rozó levemente el brazo. En eso, el señor con la pequeña lesión se acerca para consultar al operador de la combi que hacer, él le contesta que llamará a su seguro, pero pregunta quién está tirado, el pasajero responde que no es un ladrón y que los responsables del asalto lo habían matado. El conductor avanzó hasta el Hospital General Regional 72 de Tlalnepantla, aunque el pasajero militar, llegó muerto. Después, lo identificaron como Pedro García Márquez, con el grado de capitán segundo de infantería. Fue asesinado al querer frustrar un asalto. Mientras que, al parecer, el delincuente herido en el mismo asalto está internado en el Hospital de Lomas Verdes, se encuentra bajo custodia y su condición médica es grave. Su cómplice por el atraco en la combi de Tlalnepantla, huyó y se mantiene prófugo, prófugo.